Este es Silo de Cilete de Proventero en un atardecer acá en Silo de Cali, Colombia. Hoy viernes 18 de septiembre de 2020, este es Silo de Cilete de Proventero. Ya se va ocultando el sol en este atardecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Hoy viernes 18 de septiembre de 2020. Esta pues la movilidad acá en Silo de, esta es la avenida de Los Cerros. A esta margen izquierda es la comuna 20 y al otro lado, la otra vía es la comuna 19. Silo de Cilete de Proventero, desde el parque de la horqueta acá en la parte baja de Silo de, estamos haciendo pues este video de estos 18 días del aislamiento social en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo de Cilete de Proventero. Silo de Cilete de Proventero, atardecer en Silo de Cali, Colombia. Hoy viernes 18 de septiembre de 2020, el cable operando normalmente, amenaza con lluvia. Bien, el sol apenas está yendo, son las 5 y 44 minutos de la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2020. La hermosa panorámica de Silo de, en este atardecer acá, con amenaza de lluvia, pero el sol no se quiere ir. Ya nos aproximamos a las 6 de la tarde, y así está pues el ambiente acá en Silo de. Bien, este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero es muy difícil. Allá va la Alanea, la hermosa fotografía acá también. Las guaras de Silo de, vamos a ver. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo de Cali, Colombia, Suramérica. El hermano, elенер de Cali, elек lightsabarán.